¿Qué es la situación en la que al momento pasan no solamente la estación Girón, sino las estaciones de todo el país por la resolución adoptada por la Asamblea Nacional, mediante la cual se elimina el cobro de la tasa de los servicios o de las actividades que cumplen los bomberos en todo el país a través de la energía eléctrica? Coronel Pintado, coméntenos, esta semana ha habido bastante material al respecto sobre el tema que hemos planteado. ¿Cómo se ha llevado adelante? ¿Qué es lo que nos puede informar al respecto? Gracias, un saludo a la teleaudiencia de Girón. Bien, más bien quería informarles desde el inicio mismo, desde cuando hubo un artículo de la ley 094, en la que a los cuerpos de bomberos primero nos eliminaron el cobro de las tasas en los permisos de funcionamiento a nivel de todo el cantón. Esto fue también un revento muy grave para los bomberos de Girón. Esto se dio el año anterior. Exactamente. Posterior a eso, hay un problema en cuanto el presidente envía a la Asamblea Nacional un proyecto de ley en la que se eliminaría los cobros sobre la tasa en el servicio eléctrico que corresponde a todos los bomberos del país. Esto alarmó a todos los cuerpos de bomberos porque nosotros estaríamos perdiendo, hablo de los bomberos en general, un 80, 90% del presupuesto general de los cuerpos de bomberos. Nosotros tenemos un aproximado de 130 mil dólares que cobramos al año. Esto, si es que se reduce en su totalidad, quedaríamos solo con el impuesto predial, que es muy poco, por cierto. Eso hace que los cuerpos de bomberos no podamos financiar muchos gastos como son pago del personal sentado, no podríamos financiar consumos de combustibles, insumos médicos y una serie de gastos que la institución requiere para poder operar durante todo el año. Usted, coronel Pintado, al inicio recordaba que el año anterior prácticamente por el cobro de los permisos que debían sacar las entidades comerciales también tuvieron un revés. ¿Cuánto es el monto que recaudaban en base a los permisos de funcionamiento que se tenían? Bien, primero les leo un artículo. Por ejemplo, el cobro de los permisos anuales establecidos en el artículo 35 de la Ley de Defensa contra Incendios dice que no podrá ser superior al 0.15 por mil del valor del impuesto predial. Si es que una persona común y corriente paga 100 dólares del impuesto predial, equivaldría a un centavo. Entonces, eso significa que nosotros estamos sirviendo a la comunidad sin cobrar un solo centavo, a pesar de que tenemos un inspector que hace la revisión de todos los almacenes y negocios, sin embargo, estamos perdiendo porque no podemos cobrar ni siquiera del material. Le dije que apenas alcanzamos a cobrar un centavo por cada 100 dólares que se cobra del impuesto predial. Anteriormente teníamos una tasa que los consejos de admisión y disciplina del país elaboraban de acuerdo a las necesidades de las circunstancias de la población. Nosotros teníamos un aproximado de 6 mil dólares que se incrementaba el presupuesto. Prácticamente... Por los permisos de funcionamiento. Prácticamente hemos quedado en cero y ya no tenemos esa oportunidad de incrementar nuestro presupuesto. Ahora con esta nueva situación... Bueno, pero en esta semana se ha conocido que el plazo para el cobro de esta tasa se extiende todavía para un año. Sí, precisamente el día martes o el día viernes de la semana anterior estuvimos en la reunión de todos los jefes de bomberos de los cantones de la SOAI, del Cañar, quienes nos reunimos para solicitar una reunión que va a haber el día miércoles en la ciudad de Guayaquil. Estamos planteando 5 puntos importantísimos. Y aquí le detallo todo. Que se mantenga una forma de recaudación de la tasa de bomberos por parte de la empresa eléctrica en forma indefinida. Porque anteriormente esta tasa se estaba firmando para 6 meses, pero ahora sé que el señor presidente de la República ha obrecido que durante un año se puedan vivir con el cobro como se decía anteriormente. Pero hay una circunstancia de que después del año nosotros quedamos sin presupuesto y como ya pasamos a ser adcriptos a los municipios, no sé qué pasaría con los municipios del país si estarían en condiciones de absorbernos a nosotros sin presupuesto o ellos crearían otras tasas. El gobierno piensa que a través de los medidores de agua potable que se puede incrementar el predio rústico y rural para que más o menos nos equiparemos. Pero esto va a ser muy difícil que los gobiernos municipales puedan hacerlo. De allí está que estamos sufriendo y vamos a enfrentarnos ya con el gobierno para que, como le dije antes, se mantenga en forma indefinida esta recaudación por parte de la empresa eléctrica. O sea, ¿ustedes creen que no va a dar resultado que el cambio de modalidad del cobro? No, porque si bien van a haber dos planillas, la una para el cobro del servicio eléctrico y la otra para bomberos, pero si se dice, acá hay una disposición en la que el señor presidente dice que se podrá ser cobrado por las empresas eléctricas previo a un convenio aprobado por aquellas y el valor respectivo podrá ser recaudado a través de la factura independiente de aquella que establece el costo del servicio eléctrico. Podrá estar en stand-by porque el usuario puede querer o no pagar, pero si nosotros hacemos constar a esto, vamos a pedir en Guayaquil para que en la reunión que hay de jefes de todo el país con la Secretaría de Gestión de Riesgos, más el AME del Ecuador, vaya la palabra, deberá ser cobrado. Ya como obligación. Como obligación, eso sería así. Ahora, existen incluso algunos rubros municipales que se cobran a través de la energía eléctrica. ¿Ello quiere decir que no es tan viable a través del agua potable? Si las propias municipalidades no lo hacen a través del agua potable, eso quiere decir que hay algún inconveniente, coronel Pintado. Sí, yo creo que como aquí dice exactamente el acuerdo del gobierno, en el sentido que será únicamente, dice, deberá ser recaudado a través de una factura independiente de aquella que establece el costo del servicio eléctrico. Nosotros queremos que sea grapados y sumados los valores de ese cobro. Dice, esta sería la que nosotros queremos modificar. En cuanto a lo que usted me pregunta, de que otras instituciones como ser en la ciudad de Cuenca se paga de los servicios de recolección de basura, esto va a ser imposible ya porque el decreto dice que será exclusivamente, solamente para la planilla que los usuarios hayan consumido durante el mes correspondiente. ¿Cuáles serán los otros puntos que van a solicitar en la reunión que nos manifestaba? Se mantendrá en esta semana en la provincia del Guayas, en Guayaquil. Nosotros queremos que los municipios respeten la institucionalidad en el proceso de transferencias de los cuerpos de bomberos hacia los gas municipales. Si el artículo 140 establece que la gestión de confiado con la constitución corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales para el efecto de los cuerpos de bomberos del país serán considerados como entidades adscritas a los gobiernos autónomos descentralizados municipales quienes funcionarán con autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y operativa observando la ley especial. ¿Cuál es el temor de los bomberos en este caso? Bueno, la ley es tan clara, nosotros pensamos que si es que se firma así y además hay una ordenanza, parece que no va a haber ninguna inconveniencia con todos los alcaldes, salvo el caso que alguno quiera tomarle a los cuerpos de bomberos como si fuera un departamento. Ahí sería muy grave porque un departamento ya no funciona con autonomía financiera ni administrativa, sino seríamos parte de la municipalidad y ellos harían y desharían las cosas. ¿Temen injerencia de personas que no estén al tanto de la actividad que cumplen los bomberos? Claro, puede darse eso, pero nosotros los bomberos estamos conscientes que no vamos a permitir, bomberos digo de todo el país, vamos a no permitir que los gobiernos puedan tener injerencia en los cuerpos de bomberos. Aquí hemos tratado ya de hablar con el alcalde de Girón y pensamos que él va a respetar, estamos seguros, al menos nos ha dado la palabra, no tenemos ninguna sospecha, al menos que pudiera pasar algo. Sin embargo, los compañeros bomberos y todos estamos pendientes de aquello y en caso de darse siempre sabríamos defenderlo porque no se trata de que la institución pueda o no vivir posteriormente al mando de los municipios, sino más bien con nuestra propia autonomía poder gestionar, autogestionar con nuestro presupuesto adquirir muchos bienes que hace falta a la institución y ser una institución de beneficio social con las características que ahora estamos. ¿Cuáles serían los restantes puntos del tercero? Sí, tercero, por ejemplo, que se elabore una ordenanza para todos los cuerpos de bomberos del país con las transferencias de los gas donde deberán participar miembros de la Secretaría de Gestión de Riesgos, el Consejo General de Competencias y los representantes de los cuerpos de bomberos, respetando, como dije antes, la autonomía. Hay un corto punto también que se les va a plantearse en Guayaquil y son el ofrecimiento del señor Presidente de la República en cuanto a beneficios para los cuerpos de bomberos referente a la homologación salarial, ya que actualmente los cuerpos de bomberos, nuestros bomberos, quiero decir, sentados, por ejemplo, los choferes, ganan una mensualidad muy mínima que no cubre las necesidades básicas de un par de familia, por ejemplo, que nos ayuden con alimentación porque hace tiempo nos quitaron la partida correspondiente a alimentación que servía para apoyarles a los compañeros cuando ellos iban a incendios, sobre todo forestales, en donde tenían que venir o venían, digamos, con sed y con hambre y nosotros sí les podíamos dar al menos un refrigerio. Ahora estamos atados, no podemos ocupar el dinero. También en cuanto a uniformes, tenemos que hacer gastos especiales para comprarles a ellos, no tenemos dinero para capacitación, eso pedimos al gobierno ahora de que al menos se acuerde en estos casos para que nos aporte, si no con el mismo presupuesto que la empresa eléctrica se da, al menos que nos respeten y si pueden darnos alguna otra partida. También tenemos algo que estamos pidiendo, la derogación del decreto 024 del 21 de agosto del 2013, en el sentido de que las tasas de permiso de funcionamiento han sido borradas prácticamente. Sexto punto que se tratará es que se retomen las jefaturas provinciales y zonales. Antiguamente como acuerdo ministerial se terminó con las jefaturas provinciales y zonales, de tal manera que quedamos sueltos para evitar a lo mejor que no nos reunamos y no tengamos una conversación para resolver nuestros problemas y sobre todo para gestionar. Es decir, había una organización de jefes a nivel provincial. Claro, de acuerdo a la ley de... ¿Se articuló eso? A pesar de que en la ley de defensa de condiciones consta las jefaturas provinciales y las terceras zonas, sin embargo con una resolución, con un acuerdo ministerial se terminó y quedamos solas, pero estamos nuevamente reuniéndonos y pensamos seguir haciéndolo porque tenemos que reclamar no para los jefes, para los bomberos en sí, sino para la ciudad, para que la ciudad siempre esté protegida, para que la ciudad tenga un cuerpo de bomberos pero bien organizado, capaz de que pueda seguir con nuestra misión salvar vidas y bienes. Ahora, Coronel Pintado, estos rubros, ¿ustedes tenían planificado invertirlos en que son 130 mil dólares, que aparentemente es bastante? Claro, el momento que nosotros ya no podemos cobrar, prácticamente ya no funcionarían los cuerpos de bomberos porque con 17 mil o 21 mil que se cobra, porque eso también no es seguro, por parte del impuesto periodial, con eso no tenemos absolutamente para nada, ya no tenemos las tasas de permiso de funcionamiento, o sea, ya quedaríamos con menos de 30 mil dólares. Esperamos que nuevamente se pueda retomar el caso y que el gobierno nacional mantenga este cobro a través de la empresa eléctrica, caso contrario, estaríamos abocados casi a cerrar las puertas, aunque se dice que los municipios harían todo lo posible para que ellos nos entreguen un presupuesto, pero yo no creo que podrían cubrir lo que realmente la ciudadanía todos pagamos a través del impuesto. ¿Es caro el equipo de los bomberos? Es sumamente caro, un equipo de acercamiento que no tenemos, por cierto, mucho, sin embargo sobrepasa los 10 mil dólares. ¿Un equipo? Un solo equipo. ¿Para un bombero? Para un bombero. Si nosotros tenemos 45 bomberos, necesitaría 45 por 10 mil, 450 mil. Hemos gestionado desde hace mucho tiempo y tenemos equipados tal vez a unos 10 o 12 bomberos, el resto tenemos asimismo chaquetones, pantalones que nos han donado, otros tipos de equipos, pero no están equipados todos los bomberos conforme se dice. Además nosotros estamos... O sea, un incendio de magnitud no podrían actuar todos los bomberos. Todos los bomberos no, es imposible. Hay otra cosa que nos llama también la atención y estamos abocados a un gran problema, estamos importando un vehículo. Este vehículo ya está pagado, estamos con más de 48 mil dólares que se ha cancelado porque es importado sin los impuestos. Se entiende, es una Ford 550. Hoy nos manifestaron que estaría aquí los primeros días de febrero. Pero estamos algo así de 60, 70 mil para carro sale y equipale. Este carro es una de primera respuesta que va a ser técnicamente terminado, útil para llegar a las comunidades para estar en cualquier emergencia. Este carro sí es una maravilla que esperamos que podamos financiar con el presupuesto nuestro hasta el año que tenemos todavía opción de cobrar, con el apoyo que tenemos de la ilustre municipalidad que nos ofreció 25 mil y también la colaboración de muchas personas que se han hecho precedentes o que han dicho que cuando ya tengan el vehículo nos pueden apoyar. Eso hace que nosotros estemos contentos porque al menos vamos a tener un gran vehículo que va a servir mucho a la ciudad. El primer vehículo que tuvieron los bomberos de la autobomba sigue operando. Sí, ese es del año 83, fue una donación en el tiempo que estaba el diputado Márquez, ¿qué me fue el nombre? Tama Márquez. Tama Márquez, exactamente. Fuimos a retirar de la ciudad de Quito, de Guayaquil. Es del año 83 y sigue funcionando. Hasta estos días está funcionando. Claro que ha habido aquí hacerle unos toques especiales, pero es una suerte de que en Girón ese carro esté funcionando, está prestando los servicios necesarios, sobre todo de abastecimiento cuando hay momentos álgidos en la ciudad de Girón. Últimamente quisimos llevarle a Pichanillas para que ayude con la dotación de agua a la comunidad, pero al hacer una inspección vimos que el camino, si llamamos carretera, no se presta a las condiciones debido a las pendientes, a la angostura de la vida, no quisimos atrevernos a destruir nuestro vehículo, que tanto nos cuesta y que es una reliquia. Podría quedarse ahí. Así mismo tenemos otros también del 82, me parece, una Fortune 50 que está hecho rescate. Está en buenas condiciones. Es una reliquia que el Cuerpo de Moveros Girón tiene. Todos los equipos y todas las cosas que hemos adquirido desde nuestra fundación tenemos en perfectas condiciones, bien cuidados, cuando hay alguna cosita que se nos pasa de repente como humanos, a veces un rayoncito estamos pintándole, arreglándole cosas que, las cosas que son del pueblo y que nosotros estamos administrando y cuidando, se encuentren en perfectas condiciones. ¿Cuál es el vehículo más nuevo al momento? El momento es el de servicios, es una Mazda BT50, Adiesel, es un modelo especial y este sirve mucho, sobre todo, para capacitaciones, para trasladarnos a algunos lugares, para dictar conferencias en diferentes comunidades. Ahora está equipado y está adaptado con un remolque. Es un remolque bien bonito que tiene compartimientos para poner el equipo de rescate, para poner el equipo de estricación y movilizarnos en forma rápida. Es bien bonito que se realizó, que hicimos en la ciudad de Cuenca, en Vipesa, está sobre los 5 mil dólares. Así mismo, hemos comprado recientemente un generador eléctrico capaz de alumbrar cuando quedemos sin el servicio eléctrico, o también para irnos a las emergencias disponiendo ya de unos reflectores. Tenemos también una bomba de succión para cargar agua en los ríos o también para casos de inundaciones. Hay muchas cosas que estamos haciendo, aunque sean pequeñas, pero siempre trabajamos, estamos dispuestos a servir a la ciudad, ahorrando y honradamente con los recursos que nos vienen por parte de la ciudadanía, que queremos que sigan manteniendo, que sigan las personas siendo colaboradores y que también el gobierno se conduela de la situación económica de los cuerpos de bomberos. Finalmente, Coronel Pintado, ¿qué tanto es el número de emergencias al cual asisten los bomberos? Sí, bueno, yo traje un listado porque la mente a veces nos ayuda, no nos ayuda. Nosotros en el año hemos tenido 556 emergencias divididas así. Incendios estructurales, o sea, lo que son casas, hemos tenido 7, con actos estructurales que han comenzado ya a quemarse las viviendas, 6, incendio vehicular, 3, incendios forestales, 56, fuga de GLP del gas, 14, accidentes de tránsito, 39, solicitudes de ambulancia, 320. Es el número más alto de ambulancias. Es un número alto porque siempre estamos nosotros aportando y ayudando a la ciudad, sobre todo a las personas que tienen algún problema de salud, que nos llaman el 911, o que simplemente las personas que saben de nuestro trabajo nos llaman al 275-102 y accedemos inmediatamente, a no ser que ambas ambulancias hayan tenido que trabajar ese día, pero creo que siempre estamos apoyando. También nos solicitan el tanquero, que le hablo del carrito, del tango que nosotros le denominamos, es el Isuso Antiguo, tenemos 10 veces que hemos salido para apoyar a la ciudadanía. Sí, 16 veces. El carro de rescate, 17, ha habido rescates, 17, inundaciones, 14, a las caídas de los árboles también vamos, han habido 7, deslizamientos 6, vamos también a emergencias biológicas que llamamos, es las abejas con 2, emergencias varias, 49, lo que suma 556 emergencias que hemos tenido durante todo el año. Nosotros estamos en cuanto a emergencias, trabajando como, después de Igualaseo Girón y también SIGS y después PAUTE, ya tenemos bastantes emergencias, y allí es que tenemos que preocuparnos por equiparnos, por prepararnos, por capacitarnos y tener la voluntad de nuestros compañeros bomberos. Bien, agradecemos la presencia del Teniente Coronel Rubén Pintado, quien nos ha manifestado esta situación que vive en el Cuerpo de Bomberos de Girón y también que están viviendo los cuerpos de bomberos en todo el país. Gracias, Coronel Pintado. Nos vamos a un espacio publicitario. Enseguida estamos ya con ustedes con más informaciones.